Ya me dijeron que te hablaba de mi Que esta me tiene por piso y no se por que Y lo que habla de mi te lo tendra que cometer Y yo me quedo tranquilo, asi que vete con el Y no se por que me niegas, si yo se que me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dicen que no lo saques, que ahi lo deje Y no se por que me niegas, si yo se que me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dicen que no lo saques, que ahi lo deje Pero tu sabes la verdad, quien te pone contenta Habla lo que quiera, que de malas tu aparenta Tu tanto guilla que te da, pero la realidad La noche yo soy el que deja que esta Yo se que te hace los truquitos que te gustan Tus amigas me verán y rápido preguntan Vivirte, como ella por mi se despiste Tu te la jugaste, te volviste y perdiste Yo te lo hizo bien, bien tu amiga me contó Que en tu vida te hace parte un hombre como yo Que no te dio lo que te di Y al pasarle el tiempo no puedes vivir sin mi Y no se por que me niegas, si yo se que me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dicen que no lo saques, que ahi lo deje Y no se por que me niegas, si yo se que me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dicen que no lo saques, que ahi lo deje Ya me dijeron que tu hablabas de mi, que hasta me tienes por el piso Y no se por que, lo que habla de mi te lo tendras que cometer Y yo me quedo tranquilo, asi que vete con el Y no se por que me niegas, si yo se que me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dicen que no lo saques, que ahi lo deje Y no se por que, y no se por que me niegas, si yo se que me prefieres Y cuando lo hacemos a mi manera, me dicen que no lo saques, que ahi lo deje ¡Suscríbete al canal!